Saludos hermanos en estas navidades Estamos celebrando el nacimiento de Jesús Estamos celebrando el nacimiento de Jesús Gozémonos porque nació el Rey Gozémonos porque nació el Rey Estamos celebrando el nacimiento de Jesús Estamos celebrando el nacimiento de Jesús Saludos hermanos en estas navidades Saludos hermanos en estas navidades Estamos celebrando el nacimiento de Jesús Estamos celebrando el nacimiento de Jesús Gozémonos porque nació el Rey Gozémonos porque nació el Rey Estamos celebrando el nacimiento de Jesús Estamos celebrando el nacimiento de Jesús Saludos hermanos en estas navidades Saludos hermanos en estas navidades Estamos celebrando el nacimiento de Jesús Estamos celebrando el nacimiento de Jesús Gozémonos porque nació el Rey Gozémonos porque nació el Rey Estamos celebrando el nacimiento de Jesús 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 Gracias por ver el video.